Casi todas las enfermedades que tenemos, el principal factor de riesgo principal es el envejecimiento. No son los hábitos de vida que influyen, no es la genética que influye, pero comparado con la edad, es el factor principal de riesgo para cualquier enfermedad, casi cualquier enfermedad que uno pueda imaginar. Muchas gracias por abrirnos tu despacho, Manuel. Voy a explicar un poco a la gente quién eres, qué haces, y así vamos directamente a las preguntas, porque tengo muchas ganas de hacer esta entrevista, tengo mucha ilusión. Igualmente. Bueno, en el 2003 estuviste en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se centraba sobre todo en cáncer, hemos hablado. Después en el 2017 te viniste a Barcelona, y ahora sobre todo te dedicas a investigar el tema del envejecimiento, el aging, cómo retrasar el envejecimiento, qué lo causa, y todo ese tema, que entraremos más adelante en esta entrevista. Y bueno, también has tenido experiencia en Estados Unidos, que hiciste tu postdoctorado, y estuviste investigando. Entonces, vamos a empezar directamente. ¿Qué es aging? Porque yo he oído mucha gente que dice, aging es como una especie de enfermedad. Cuando hablamos de aging, es envejecimiento. ¿Cómo definirías envejecimiento? Bueno, a mí me gusta definir el envejecimiento como una situación de riesgo. Es una situación de riesgo que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Para mí el envejecimiento no es una enfermedad, sino una situación de riesgo. Sería, por poner un ejemplo, pues fumar. Fumar no es tener cáncer ni es una enfermedad, pero fumar es una situación de riesgo que va aumentando a medida que uno continúa fumando. La situación de riesgo para desarrollar enfermedades pulmonares. El envejecimiento es la principal causa de riesgo de muchas enfermedades. Casi todas las enfermedades que tenemos, el principal factor de riesgo principal es el envejecimiento. No son los hábitos de vida que influyen. No es la genética que influye, pero comparado con la edad, es el factor principal de riesgo para cualquier enfermedad, casi cualquier enfermedad que uno puede imaginar. Claro, pero no es una cosa que podamos evitar, ¿no? En teoría. Exacto, no es evitable, pero sí que es modificable. Y eso es algo que lleva demostrándose en el campo de la investigación desde hace, a lo mejor, pues no sé, 15 o 20 años, cómo de moldeable y plástico es el envejecimiento en animales. En animales, sobre todo con ratones, que son mamíferos, con ratones, es como más se estudia el envejecimiento y se puede ver que se puede retrasar, que se puede adelantar, que se puede manipular con alteraciones genéticas, que no son posibles en humanos, pero también con manipulaciones nutricionales y farmacológicas. Vale, porque ahora, no sé si lo he mencionado, que ahora estás en el Instituto de Recerca Biomédica, investigación biomédica aquí en Barcelona, y te dedicas básicamente a eso, con tu equipo, ¿no? Sí. Y tengo que decir, no sé, mucha gente probablemente no te conoce porque es una industria, pues la investigación parece que está como muy lejana a la persona de a pie, digamos. Sí. Eres una personalidad muy conocida en esta industria. Es decir, yo te conocí a ti porque alguien que es muy famoso en Estados Unidos, de UCLA, te comentó en una entrevista, o no, de Harvard, es, perdón. Es de Harvard. Es de Harvard. En fin, entonces, quiero que la gente realmente entienda que sabes de lo que hablas, que lo has investigado y que realmente entiendes, ¿no? Entonces, vamos a, quizá, a ir hacia qué podemos hacer para evitar el envejecimiento, por ejemplo. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar? Luego quiero hablar sobre, sobre por qué, qué es lo que nos motiva a nosotros a estudiar, qué es lo que me motiva a mí a estudiar envejecimiento. Venga, creo que eso es importante. Ah, vale, vale, perdona que... Venga, lo que tú quieras. Vale. Porque además, esta industria, esta área de investigación es muy reciente. Sí, es reciente. Pero, a ver, cada investigador, cada persona, pues tiene sus motivaciones y tal. Pero a mí no, a mí me gusta aclarar por qué estudiamos el envejecimiento. Yo, concretamente, no estudiamos el envejecimiento para ser inmortales, ni para vivir más, ni para no tener arrugas. No me parece mal no tener arrugas, ¿eh? No me parece mal. Mucha gente... No me parece mal, pero esa no es la motivación. No estamos... Esa no es nuestra motivación. Como antes decía, el principal factor de riesgo para todas las enfermedades, o para prácticamente todas, es el envejecimiento. Entonces, queremos entender qué pasa en nuestro cuerpo para que tengamos alto riesgo de desarrollar cáncer, alto riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, alto riesgo de enfermedades degenerativas de todos los órganos, de todos nuestros órganos. Eso es lo que queremos entender. ¿Por qué lo queremos entender? Porque pensamos que así vamos a poder tratar esas enfermedades que no tienen tratamiento. Como, por ejemplo, el fallo renal. La fibrosis renal es una enfermedad muy común en personas de edad muy avanzada. Muchas personas mueren por causas secundarias a un mal funcionamiento de los riñones. El fallo hepático, el pulmonar, la aterosclerosis en nuestras venas. O sea, todas estas son enfermedades que son las que disminuyen la calidad de vida de las personas de edad avanzada y que son causa de muerte al final. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar. Nosotros queremos tratar enfermedades concretas. No queremos tratar el envejecimiento. Que no está mal tratar el envejecimiento, pero eso para mí es algo que está muy en el futuro, muy a largo plazo. Hay gente que me pregunta, ¿pero entonces viviremos más? Bueno, luego podemos hablar de esto, pero no es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es tratar enfermedades concretas porque es algo que lo veo mucho más accesible en mi tiempo de vida profesional. Son enfermedades que sobre todo se desarrollan en una edad avanzada, por lo tanto están linkeadas al envejecimiento. Exacto, exacto. Pero también, entonces hasta qué punto, y ahora seguro que tienes mucho que decir a eso, pero hasta qué punto tiene sentido o es bueno investigar esas enfermedades, por supuesto. Pero hay muchas de estas enfermedades que están linkeadas al estilo de vida. Entonces, ¿hasta qué punto quieres tratar el síntoma y no la causa? Entonces, ¿cómo...? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas de estas enfermedades se está viendo que tienen una causa común, que es el envejecimiento. Entonces, se está viendo que lo que ocurre cuando envejece el pulmón o el riñón o el hígado es lo mismo. Entonces, hay principios que son comunes. No digo que sea idéntico, pero hay muchas cosas que son comunes. Y entonces, pues, vemos que esas cosas comunes se pueden tratar, se pueden modificar, se pueden manipular. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, bueno, una de las cosas con la que más trabajamos nosotros es lo que se llama las células senescentes. Es una palabra un poco rara, pero es la palabra que hay, lamentablemente. Son, si nos olvidamos de esa palabra, las células senescentes son células dañadas. Tradicionalmente, se ha pensado que si tenemos células dañadas en nuestro cuerpo, son eliminadas. Y eso es cierto cuando somos jóvenes. Pero cuando nos vamos haciendo cada vez más mayores, la eliminación de estas células dañadas, o senescentes, es cada vez más ineficiente. Y entonces, la consecuencia de eso es que se van acumulando estas células. Y hoy día hay muchos datos y muchas evidencias de que estas células dañadas que se van acumulando son las responsables, en parte, del envejecimiento sistémico de todo el organismo y del envejecimiento particular de órganos concretos. Vale, vale. Entonces, desde hace unos años, se pueden identificar estas células. O sea, un médico, un patólogo, puede hacer tinciones, o bueno, para ver y decir, ah, mira, en este tejido hay muchas células senescentes, o hay pocas. Se puede medir. No es óptimo, todavía hay que mejorar muchas cosas, pero se puede medir. Y una de las cosas que se está encontrando es que prácticamente en todas las enfermedades hay una gran abundancia de estas células dañadas. Vale, vale. Entonces, de ahí viene la idea de que la acumulación de células dañadas puede que sea el factor de riesgo para desarrollar enfermedades, porque esas enfermedades están llenas de células dañadas o senescentes. Vale, ¿y qué otros mecanismos, además, claro, es que yo no entiendo eso, ¿qué otros mecanismos también son característicos del envejecimiento, además de las células senescentes? Senescentes. Senescentes. Sí. Hay muchos mecanismos que se integran en esta respuesta de las células senescentes. Vale. Porque uno podría preguntar, o uno se podría preguntar, ¿cómo se producen estas células senescentes? Buena pregunta. Claro, pues hay muchos tipos de daños que cuando se van acumulando en las células, llega un momento en que producen esta senescentes. Y ese tipo de daños se sabe que son, por ejemplo, es el metabolismo celular. Cuando hay demasiado exceso de nutrientes, eso se sabe que termina produciendo daños celulares. Y ese es uno de los principales daños a los que estamos sometidos. Y es que tenemos demasiada comida. ¿Comida? ¿Comemos demasiado? Sí, en general. Y no me estoy refiriendo a la obesidad. Es que se come demasiado y de una manera muy constante. Muy constante. Efectivamente, no es tanto la cantidad de calorías que se comen, sino el distribuirlas en el tiempo, porque es bueno para el cuerpo que baje la cantidad de glucosa, que se movilicen los almacenamientos internos de comida y de nutrientes. Y eso es lo que... Sí, bueno, ahora iremos más en profundidad a qué podemos hacer para evitar o retrasar el envejecimiento, evitarlo, no lo puedes evitar. ¿Qué pasa también en el cuerpo cuando envejeces? Además de estas células que se convierten como una especie de zombie, digamos. Sí, exacto. ¿Qué más pasa? Porque yo he oído también algo de los telómeros o algo así, que se acortan. Sí, sí, correcto. Pero eso también, sí, los telómeros son los extremos de los cromosomas y ahí hay una especie de contador de número de divisiones celulares. ¿Cuántas veces se van dividiendo las células? Es un mecanismo de protección contra el cáncer. Ah. Sí, lo que pasa es que si... porque impide que las células proliferen, o sea, se multipliquen indefinidamente. Así que es un mecanismo de protección. Lo que pasa es que vivimos tanto, nuestra vida afortunadamente es tan larga, que esos telómeros acaban agotándose. Entonces, cuando los telómeros se acortan demasiado, los cromosomas pasan a tener señales de daño cromosómico y ese daño cromosómico produce el daño celular. O sea, que las células enescentes se pueden producir por un exceso de nutrientes y ahora podemos añadir otro mecanismo que es un acortamiento de los telómeros. O sea, es otra manera de crear una célula... Es otra manera de crear una célula dañada. Aunque dentro del cromosoma está el ADN. Exacto, exacto. Vale, vale, era para entender. Exacto. Vale, vale, vale. Entonces, el envejecimiento tiene que ver con las células enescentes. En gran parte, no quiero tampoco simplificar, pero es uno de los componentes más importantes y en él se unifican o se consolidan un montón de daños externos, tóxicos que estemos tomando. Eso produce células senescentes. Las infecciones bacterianas y virales producen daños en las células y producen células senescentes. El acortamiento de los telómeros también. Todas esas cosas terminan produciendo células dañadas. Vale, entonces lo que ves cuando la gente se hace mayor, ya sean arrugas o manchas en la piel, ya a nivel más físico, todo eso es que el cuerpo no elimina estas células. Pues eso no está del todo demostrado, pero se piensa que en eso ahí está profundamente es la causa, porque las células estas dañadas, una de las cosas que tienen alteradas es la matriz extracelular, es como se llama. Todo lo que hay a su alrededor cambia, es que eso tiene que ver con las arrugas, el colágeno que hay, todo esto, la elasticidad de los tejidos, de la piel, todo eso depende de lo que las células producen. Van produciendo una matriz, no sé cómo llamarlo, se llama así, matriz extracelular. Que es como una... Que es el contacto con la célula por fuera. Exacto, exacto, es el entramado en el que están las células y eso es lo que le da flexibilidad a la piel y lo que es responsable de las arrugas. Si la célula está... Dañada, no produce esa matriz extracelular, no es elástica suficientemente y es lo que lo estropea. Vale, 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 entiendo. O sea, es que interesante. Entonces vamos a ir a la chicha, que la gente quiere saber. Entonces, ¿qué podemos hacer para retrasar el envejecimiento? Para retrasar el envejecimiento hay tres cosas que yo creo que están bastante demostradas. La que más demostrada está, la que es más obvia, es reducir el número de calorías y espaciar el tiempo entre las comidas. Hoy día, entre los investigadores del envejecimiento está lo que se llama el ayuno intermitente, que lo único que quiere decir es que pasen por lo menos 14 horas, 12 horas entre una comida y otra. O sea, no está siempre comiendo. Porque eso se ha visto que es bueno, ese pasar un poquito de hambre es bueno para el organismo. Esto se ha demostrado con ratones. Y una pregunta, porque el ayuno intermitente ya es bastante conocido y que no es justo lo que acabas de decir. Pero yo había oído, porque claro, hay muchas cosas en internet que hablan de esto. Yo había oído que ya no es, o sea, que si tú haces ayuno intermitente pero comes las mismas calorías, también va bien. Es decir, ¿es lo mismo? ¿Realmente tendríamos que reducir calorías y hacer ayuno intermitente o simplemente reducir la franja en la que comemos? La verdad, no pasa nada. Eso no, no, a ver, a ver, con ratones se han hecho muchos experimentos y las dos cosas son buenas. Y la combinación es todavía mejor. En personas, en personas, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos que estuvieron, no sé, cientos de personas reduciendo un 20% las calorías que normalmente comen. Se midió en estas personas cuánto comían normalmente y se dijo, bueno, esto es tu 100%, vamos a bajar al 80%. Estuvieron dos años con un 80% y en todas ellas mejoró la salud. O sea, hubo una clara mejora, eso está medido, digamos, científicamente. ¿Mientras hacían ayuno intermitente o comiendo? No, comiendo como querían. ¿El libre albergue? Claro, es que esto se hizo hace ya unos años. Vale, de acuerdo. Luego, con otros grupos de personas se ha hecho lo del ayuno intermitente. No se ha hecho durante dos años, se ha hecho durante menos tiempo. Eran personas que ya tenían enfermedades, personas obesas o personas con diabetes. Y se ha visto que estar unos meses haciendo este ayuno intermitente es beneficioso. O sea, que en personas hay prueba de que reducir las calorías es bueno y que el ayuno intermitente también es bueno para la salud. Entonces mínimo, ¿qué recomendarías? ¿12-14 horas? Lo que han hecho han sido 14 horas. 14 horas desde que cenas hasta que desayunas. Hasta, sí. Vale. Que mucha gente lo que hace es no desayunar. Sí. Yo lo que hago, personalmente, me va mejor cenar pronto. O cenar pronto. O sea, yo ceno a las 6 y ya hasta el día siguiente no como. Exacto. Más que nada porque yo empecé haciendo lo de que me saltaba el desayuno y tenía más ansiedad y me costaba más. Entonces también va mucho con la gente, ¿no? Con las personas. Efectivamente. Esto, que cada uno lo adapte a su estilo de vida. Claro. Y antes de pasar a las dos siguientes partes. Sí, sí. O sea, el tema del ayuno. Está el ayuno intermitente, pero ¿y ayuno de un día, tres días, poco más días para activar la autofagia? Ya. ¿Todo eso qué opinas? Eso no está demostrado en personas que sea bueno para tener mejor salud, etc. Lo que está muy, bastante demostrado es un tema muy particular que es el tema de la quimioterapia. La quimioterapia, los pacientes que tienen cáncer, la quimioterapia produce gran toxicidad, lamentablemente, pero es lo que hay. Y se ha visto que si una persona hace ayuno un poco antes de recibir la quimioterapia y está en ayuno durante un día o dos, justamente coincidiendo con el momento en que la quimioterapia está haciendo su efecto sobre el cáncer, la toxicidad es mucho menor. Vale. Eso está también demostrado en personas. Estoy intentando distinguir lo que se ha demostrado en personas y lo que se ha hecho en ratones. En personas se ha demostrado que disminuir las calorías mejora, que el ayuno intermitente mejora y que en las personas que tienen cáncer y se les da quimioterapia, si hacen ayuno de 24 o 48 horas, que es un esfuerzo importante, sobre todo en una persona que está enferma, pues eso mejora. Mejora, reduce la toxicidad. Sí, y también yo, siguiendo esto, y tú lo sabrás, también es como que pone más estrés a las células cancerígenas para que mueran antes, ¿no? Porque al final necesitan tener el FGF1, todas estas cosas del cuerpo que estén activas, ¿no? Sí, sí. Ahí hay dos componentes. Uno es que el estar en ayuno le pone las cosas más difíciles al cáncer. Puede que sea un componente, y se propone que lo es, pero quizás lo más importante es que el resto de las células de nuestro cuerpo, al estar en ayuno, dejan de dividirse y entonces se sabe que eso disminuye mucho la toxicidad, porque la combinación de quimioterapia y división celular es muy mala, es parte de la toxicidad. Sí, mucha gente, de hecho, la quimioterapia también mata a muchas personas. Sí, 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 tiene, exacto, hay un porcentaje de toxicidad que hay en personas que es letal, sí. Bueno, entonces vamos a seguir a la siguiente, que es otra cosa que vamos a hacer, aparte del año intermitente y... Todo lo que tiene que ver con la dieta, bueno, luego con las dietas está todo esto de, que si, rica en proteínas y todo eso. Keto, paleo, vegano... Sí, todo eso está mucho menos, hay muchísima menos evidencia en personas, eso ahí es todo más especulativo. Con ratones, sí, hay más datos, que dietas ricas en proteína tienen unos efectos en otras, pero en personas... Entonces, ¿qué dieta recomiendas? Yo ahí no me arriesgo porque no creo, no, la dieta humana es, para los investigadores, es una pesadilla, porque es complicadísima, es variadísima... Pero hombre, bollos no recomendarás, ¿no? No, 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 no. A ver si no, ahí todo el mundo venga. Entonces, me imagino que ya sea carne o pescado o huevos o vegano o paleo o lo que sea, me imagino que serán los alimentos, ¿no? Pues orgánicos, lo típico, ¿no? O sea, un poco de sentido común, al final, que venga de la tierra... Sí, sí. Vale. ¿Cuál es el siguiente? Ah, los otros dos componentes son más especulativos, pero uno de ellos es el ejercicio físico moderado. El ejercicio físico moderado se ha demostrado que es bueno para la salud, en general, para el metabolismo del cuerpo mejora. Ahora, que eso alargue la vida, pues no está claro, pero ya te digo, tampoco estamos aquí para alargar la vida, y luego hablaré de esto de alargar la vida, sino que una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio físico moderado, tiene mejor salud en todo. Simplemente vives mejor. Vives mejor, eres más autónomo, te desenvuelves mejor. Estoy hablando de personas que están ya con una edad muy avanzada. O sea, se retrasa la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que es uno de los graves problemas de las personas muy mayores. Bueno, estás mejor. O sea, que esa es otra cosa que está claro. Define moderado, porque ahora se está poniendo muy de moda el tema de las maratones y tal. Entonces, ¿hasta qué punto hacer ejercicio es bueno o mal? Creo que definen ejercicio físico moderado a, por ejemplo, andar una hora. Vale. O sea, eso es como lo mínimo, ¿no?, que deberías hacer. Claro, andar una hora o correr media hora. A eso se refiere. Nada, no de estar en el gimnasio, de hacer pesas, ni hacer maratones. De hecho, las personas que hacen maratones, eso es un daño en el cuerpo importante. Sí, sí, sí. De hecho, eso se piensa que envejece. Es contraproducente. Si yo, por ejemplo, jugaba a básquet y entrenaba cada día dos horas y media, tres mínimo, y recuerdo... Al final tu cuerpo se acostumbra, porque es increíble, el cuerpo humano lo que puede aguantar, pero cuando dejé de jugar a básquet y me puse a jugar a básquet media hora, fue como, tíos, me duele todo. O sea, tienes como esos recuerdos, tu cuerpo recuerde esos impactos, ¿no? Sí, sí, claro. Y es muy fuerte. Entonces, bueno, ejercicio, amor, que no da igual que sea aeróbico, anaeróbico... Da igual, da igual. Piensa que hay personas que es que no andan. Ya, tío. Que no andan nada. A mí me pasa... Es que... Yo animo a no coger el ascensor y subir las escaleras, tampoco pasa nada. Ya, ya, ya. Tardas un poquito más. Sí, sí. También tenemos... A mí me pasa, yo soy culpable de esto, que tenemos en nuestro día a día el ir al gimnasio, pero después somos... Yo soy totalmente sedentario en mi día a día. Ya, ya. O sea, me matamos media hora, 45 minutos, pero después cojo el ascensor. O, ¿sabes? O voy en bus en lugar de ir andando. Es como, no, tiene que ser como más incorporado, ¿no? Sí, sí. En nuestro día a día. Es una cosa que yo en eso peco, es verdad. Porque además también, no sé qué opinas tú, pero también hay que pensar en sentido como una, cómo se movía el ser humano antes. O sea, el ser humano no se estaba media hora en la gimnasia, después se sentaba, ¿no? Es más continuo. Sí, correcto. Y, ¿cuál es la siguiente? Bueno, la siguiente es tener una vida social satisfactoria. Esto es mucho más difícil de estudiar científicamente. No me esperaba esta, no sé por qué. Sí, pero se ha visto que las personas mayores que tienen amigos, que salen, que tienen pareja, o que tienen un animal de compañía, o que tienen nietos, sobrinos, estas personas están mejor, viven mejor, o a lo mejor se cuidan más, tienen más motivación para salir a la calle, para andar, para moverse, para cuidarse, no se sabe, pero es cierto. Las personas mayores que viven solas y que no tienen familia, no tienen nada, esas personas pues tienen más propensidad a desarrollar enfermedades. ¿Cómo puede ser eso? Pues es que a lo mejor se cuidan menos, se mueven menos, comen peor, no es lo mismo que uno coma solo. Puedo pensar y dice, pues no me preparo nada, cojo cualquier cosa. A mí me pasa cuando viene gente a casa. En cambio, si tienes pareja o si tienes alguien que va a visitarte, pues te haces un esfuerzo de hacer, yo qué sé, no sé, quién sabe. Claro, o sea, no se sabe realmente el por qué, pero es una causalidad de si estás solo o tal. Sí, sí. Qué curioso. Entonces, explícanos un poco en tu día a día qué haces tú. O sea que, porque claro, estudiando esto, al final es como, vale, al final también tú estás a primera línea de decir, bueno, voy a cambiar algo en mi vida. Entonces, ¿cuál es tu día a día? Nosotros estamos muy centrados en estudiar estas células dañadas, estas células enestentes. Este es nuestro objetivo. Queremos entender más que cómo se originan, que ya he dicho que se originan de muchas maneras. Lo que queremos hacer es cómo eliminarlas. Las queremos eliminar de dos maneras, y en esto no soy el único, hay muchos investigadores similares a nosotros que lo hacen. Una es con fármacos. Hay fármacos que se sabe que matan a estas células con más eficacia que a las células normales. No es muy distinto a la quimioterapia. La quimioterapia son fármacos que matan a las células tumorales mejor que a las células normales. Y esto que trabajamos nosotros son fármacos que matan a las células senescentes mejor que a las normales. Estos fármacos, que son experimentales, se está viendo que tienen unos efectos extraordinarios en modelos de enfermedades en ratones. Podemos producir enfermedades en ratones, por ejemplo, podemos producir fallo, fibrosis pulmonar, envejecimiento del pulmón, por decirlo de alguna manera. Podemos producir fibrosis en el riñón, en el hígado, aterosclerosis, todas estas cosas se pueden hacer en ratones y cuando se tratan con estos fármacos experimentales mejoran. Porque son las células dañadas que se han acumulado las que están produciendo estas enfermedades. Hay ensayos clínicos, cuando digo ensayo clínico es un ensayo aprobado por las agencias del medicamento y donde hay grupos controles, hay placebo, está todo bien hecho. Hay ensayos clínicos en la clínica Mayo, en Estados Unidos, para probar las primeras terapias dirigidas a las células senescentes. Y en un año o así se sabrán los primeros resultados de si tienen actividad o no. Esto es un nuevo campo en la farmacología, por así decir, son nuevos fármacos que están apareciendo. Y nosotros estamos intentando encontrar nuevos fármacos, nuevos mecanismos para aportar nuestro granito de arena en ese campo. Yo ahí soy bastante optimista de que en 5 o 10 años habrá ya medicamentos dirigidos a las células senescentes que se estarán utilizando para algunas enfermedades. Enfermedades del tipo, estas degenerativas que ocurren con la edad. Vale. Pero a mí eso me parece genial, me parece genial. Pero a la vez me causa la preocupación que es, entonces la gente ir al fármaco, porque es nuestra psicología, ¿no? Pues vamos a lo fácil, en lugar de comer sano, moverse, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas de esto? Bueno, es que hay que distinguir. Una cosa es una persona que está sana y que lo que quiere es mantener, prolongar este estado de salud. Y entonces, pues tiene que tener unos buenos hábitos de vida, hacer un poco de ejercicio, comer sano. Esa es una cosa. Pero ahora hay que ponerse en el caso de una persona que tiene una enfermedad. Sí, sí. Que ya la tiene. Ya. Si ya tienes un problema en el riñón, no lo vas a solucionar. Ya es muy difícil que con estos hábitos de vida esto lo reviertas. Quizá disminuyas o ralentices la progresión, pero la enfermedad ya la tienes. Y entonces ahí, lamentablemente, hay que recurrir a los fármacos. Entonces, si hubiera fármacos que tuvieran un impacto y que lo mejoraran, bueno, pues fantástico. Se mejora, vuelves a tener buenos hábitos de vida. Uy, eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, pero eso ya... Claro, cada uno... Hay personas que tienen esto que se llama EPOC o enfisema producido por fumar y siguen fumando. O personas que... Sí, sí, al final es cada individuo. Entonces, en tu día a día, ¿qué haces? Por ejemplo, caminas, haces todo eso. Yo, personalmente, en mi día a día... A ver, te voy a poner el foco. Yo no soy un buen ejemplo. Yo intento venir caminando. Hago, camino, pues media hora para venir y media hora para volver a casa. Bueno, pues entonces ya cumples, ¿no? Sí, un poquito. ¿Estás sano? Procuro, me salto el desayuno. No como, no tomo desayuno. Paso de la cena a la comida. ¿Cuánto llevas haciendo esto? De desaltar el desayuno. A lo mejor llevo, pues, seis meses o por ahí tampoco tanto. Ah, vale. Lo que hago desde hace muchísimos años es comer muy poco. Yo a mediodía como un sándwich y ya está. Hoy no lo tengo aquí, lo tengo ahí en la arena que hay ahí. Tengo mi sándwich y yo a la una me como el sándwich y una fruta. ¿Y cómo lo llevas esto de no desayunar y después solo comerte un sándwich? Bien, 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 bien. Vale, entonces por la noche cenas. Bien, porque es que también tengo un trabajo que estoy sentado todo el día. Entonces no consumo y bueno, bien. Luego cuando llega la noche tengo ganas de comer, evidentemente. Sí, sí, sí. Y además yo una cosa que sí que he notado es cuando durante el día si como una comida pesada, después me entra más sueño, ¿sabes? Y tampoco puede ser tan productivo al final. Sí, yo sí, cuando alguna vez tenemos algún investigador extranjero que viene invitado y se hace una comida, luego, luego, luego. Ya está, tiene la tarde casi. Sí, sí. Y qué más te iba a decir. ¿Cómo, un par de preguntas y ya te dejo? ¿Cómo, cómo comunicas todo, todos estos hallazgos, estos hábitos de vida a tus personas más cercanas? Porque hay mucha gente, porque a mí me pasa que pienso, por ejemplo, el ayuno intermitente y tal, pero no se me da bien comunicarlo a la gente. Tú te has visto en esta tesitura de decir, sé que esto es sano para que vivas más y mejor, pero no lo haces y no sé cómo pasar esa barrera. Ya, es que es difícil. Lo primero es que la persona tiene que tener ganas de hacerlo. Entonces, si me preguntan, pues ya está mostrando un interés. Entonces digo, bueno, pues yo hago esto. O sea, que te pregunten. Me preguntan y lo digo, pero no voy, no voy dando consejos así. Sí, 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 sí. Está bien. Y te voy a hacer una pregunta de cáncer, que sé que ahora ya no te dedicas a esto, pero tengo curiosidad. La mayoría de hombres en mi vida, que son mayores de 50, todos tienen problemas de próstata. Cáncer de próstata, próstata grande, básicamente. Es muy habitual. Entonces, mucha gente, por ejemplo, en mi familia, es que esto es porque soy mayor, que es un poco lo que tú dices. Sí, pero realmente hay personas mayores que no la tienen en otros países. Entonces, ¿qué causa eso y qué se puede hacer? Eso no lo tengo claro. No lo sé. No creo que haya datos de que reducir la dieta o el ejercicio reduzca el riesgo de cáncer de próstata. Estos son cánceres hormonales y yo no creo que, o sea, creo que el impacto de estos, de los hábitos de vida y todo esto, creo que el impacto es pequeño. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, pero no lo sé. No, claro, si tú no lo sabes, yo menos, es que claro. No soy un experto. Pero es cierto que cuando envejecemos, sobre todo los hombres, esto es muy común, es muy común. Ahora, tampoco quiere decir que vayas a tener un cáncer ni que te vayas a morir de ese cáncer. En el caso de la próstata, son cánceres muy indolentes, que crecen lento. La mayoría, no quiero generalizar. ¿Y qué opinas de dormir? Ay, que me gustaría dormir más de lo que duermo y que creo que está muy bien dormir ocho horas, pero no sé. ¿No habéis estudiado los efectos del dormir? No, no, no. No soy consciente de que eso esté muy bien estudiado, porque como casi todos los trabajos se hacen con ratones, ahí es más complicado lo del dormir. Ya, ya. Es que ahora también se está poniendo muy de moda el tema de la ciencia del dormir. Has salido varios libros. Seguro que es importante, estoy seguro. Hombre, claro, si la naturaleza te lo ha puesto ahí por algo. Estoy seguro. Y la última pregunta, ¿qué le dirías a alguien, o qué primeros pasos puede hacer alguien para mejorar su salud? Alguien que quiere vivir no más, sino quizá mejor. Bueno, pues vuelvo a lo mismo, pues intentar comer un poco menos de lo que se come, que los alimentos sean más sanos, más frescos, y que deje un espacio de tiempo entre una comida y la siguiente. Que haga un poco de ejercicio, que se mueva, que tenga una vida activa, social, que vaya al cine, al museo, al teatro, a tomarse un café, una cerveza con los amigos. Si el problema de la vida social es que, es que por tener una vida social, saltas, o sea, pecas en lo demás, ¿no? Que es comer mucho, tal, entonces claro, tienes que vigilar también con quien te juntas. Puede ser, puede ser. Es que he convidado. Sí. De todas maneras, sí, también me gustaría antes de terminar, volver al tema de alargar la vida. Sí. Que a veces es una pregunta que suelo, que me suelen hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es que se va a alargar la vida? O sea, y una de las cosas que digo es que hay que pensar que la vida la estamos alargando desde hace muchos años. En el año 1900, la esperanza de vida en Europa eran 40 años, y en el 2000 es 80, por simplificar. Se ha duplicado. O sea, que alargar la vida ya lo estamos haciendo gracias a los hábitos de vida. Pero tú crees que, porque yo por ejemplo, voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, yo leí que eso pasaba también porque la mortalidad infantil era muy elevada. O sea, que realmente la gente que pasaba y que era adulta, o moría por accidentes, ¿no? Sí. Tú sabes mejor, ¿eh? Pero es lo que yo he leído. Sí, en estas estadísticas influye mucho lo de la mortalidad infantil. Pero incluso si se elimina el factor de la mortalidad infantil, también se moría antes. Y se envejecía antes. Una persona que hoy tiene 70 años, en general, está mucho mejor que una que tenía 70 hace 100 años. Hace 100 años una persona de 70 era un anciano. Estaba, hoy día, una persona de 70 años puede estar perfectamente activa, haciendo una vida... Yo tengo, la pareja de mi madre tiene 70 y va a caminar cada día... O sea, que se ha retrasado el envejecimiento. Y también otra concepción que a veces hay es... Bueno, es que entonces, si retrasamos el envejecimiento... Se piensa que alargar la vida es prolongar el tiempo envejecido. Y eso tampoco es cierto. Las personas que viven mucho están poco tiempo envejecidas. O sea, las personas que viven mucho... Una persona que pasa de los 100 años, con 90, estaba haciendo una vida autónoma y estaba sana. No es que se ha pasado 30 años en decadencia. No, no. Vale, vale. Así que este es el objetivo de estas investigaciones. Es mejorar nuestra vida y tener una vejez más saludable. Sí, al final, yo creo que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? De ya no es vivir 120, sino vivir quizá 80, pero... Pero estar bien, autónomo... Pero estar bien hasta el 79 y medio. Claro, claro. Eso sería lo ideal. Muy bien, pues, ¿algo más que quieras añadir? Pues, Manuel, muchas gracias. Me encanta que estéis aquí en Barcelona haciendo esta investigación. Soy muy feliz. Yo estoy encantado en Barcelona también. Si te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ciudad que realmente... Es una ciudad muy atractiva. Te trata bien, además, si te dejas. Así que a mí me encanta. Y, bueno, muchas gracias y te seguiremos la pista. Muy bien, muy bien. Encantado. ¡Gracias! 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 Gracias.